Este mensaje es para... ¡Agui y Toto! Estamos aquí para mandarlos un beso grande Sara, Chris, Connor, Cameron y yo Les queremos desear que pasen un día fantástico Que disfruten, que bueno, no estamos presentes Físicamente, pero el corazón siempre ahí lo tenemos Y bueno, les queremos mandar un beso enorme, enorme Para Abu y para Toto Y a las chicas que pusieron todo esto para ustedes Para que lo disfruten, a los amigos y familia presentes Les mandamos un beso enorme Y bueno, celebraremos cuando vengan aquí con nosotros Y bueno, siempre tenemos una copita para celebrar Y seguir celebrando años de mucha, mucha, mucha vida Los queremos un beso grande de todos nosotros ¡Bye!